El promotor cultural Pedro Goitia encabezará el domingo 26 de marzo a las 5 de la tarde un evento cultural en el cual se recordará la obra del pintor zacatecano Francisco Goitia. El acto se realizará en la plazuela que lleva su apellido en la capital del estado. En estos momentos estamos aquí en la dirección de cultura del municipio de Zacatecas para ponernos de acuerdo en la programación. Se trata de celebrar un evento cultural el próximo domingo a las 5 de la tarde en la plazuela Goitia que consistirá seguramente en los honores a la bandera, en el discurso, luego en lo que corresponde al depósito de ofrendas florales con motivo del 63 aniversario de la muerte del pintor zacatecano Francisco Goitia ganador de la primera Bienal Interamericana de Pintura y Grabado convocada por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1958. Siento yo que este es un gran reconocimiento que se debe hacer a este ilustre zacatecano y van a participar funcionarios a nivel estatal, municipal, cultural, un centro educativo, en fin, una buena participación ciudadana seguramente. Así es que queremos invitarlos muy cordialmente que nos hagan el favor de acompañarnos. Pedro Goitia hizo un llamado a las autoridades culturales para concretar un calendario cívico mediante el cual se recuerda a las personas que han aportado a la historia zacatecana. Sí, debe tener tanto el Instituto de Cultura como todos los organismos que se dedican a esta actividad un calendario cívico de tal manera que no dejemos pasar en alto la conmemoración ya sea de un natalicio o de la muerte de alguno de nuestros prohombres. Entonces hay que estar muy atentos con todos y debo decirles que a esto se sumará la legislatura del Estado, a esto se suma también el municipio de Frendiño y por este lado Zacatecas. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.